¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para el debate? ¿O todavía les falta? ¿Les falta practicar? A ver, vamos a ver. Daya, ¿está presente aquí en la sala? Hola, Inge. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Daya? Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, Inge, ¿todo bien? Perfecto. Ya, mientras yo voy colocando esto, ya te voy a dar a ti la potestad administradora. Si me das, si me levantas la manito, Daya, te agradecería mucho, por favor. Para darte toda la potestad. Eso. Y ya, ahí lo tienes. Ya. Entonces, al ser moderadora, Daya, ya les puedes dar la palabra a cada uno de los estudiantes que te deben alzar la manito y ahí les transformas en moderadores si es que van a presentar algo. Solo si necesitan presentar algo, les conviertes en moderadores. Si no, pues, ya, podrían empezar rápidamente. Ya, Inge. No les estoy atento. Ok, entonces, chicos, como ya sabemos, grupo número uno y dos, que salisten. Gracias. 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 Ya, chicos, por favor, que activen sus cámaras, grupo número uno y grupo número dos. Gracias. 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 Muy bien, chicos, vamos a empezar. Muy bien, les voy a repetir las reglas que quedamos en la última vez. Cada parte, cada grupo va a tener tres minutos para defender el tema que habíamos acordado. Nadie puede activar los micrófonos, de excepción de los panelistas que van a estar interviniendo. Cuando termine cada parte de intervenir, se va a dar un minuto para la contrarréplica, en los casos que se amerite, y un minuto para hacer las preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas voluntarias, yo procederé a buscar a alguien de público para que ellos lo realicen. Antes de iniciar, yo voy a leer la introducción de cada grupo para estar al tanto del tema que cada uno va a defender. Muy bien. Espérenme un ratito, por favor. Muy bien. Grupo 1. El grupo 1 ha decidido enfocarse en la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica es un tipo de energía renovable que se obtiene a partir de la conversión de luz solar en electricidad, mediante tecnología especializada en el efecto fotoeléctrico, fenómeno por el cual ciertos materiales son capaces de absorber fotones al momento en el que incide o recae la radiación electromagnética del Sol sobre estos, específicamente en ese caso, en una de las caras de la célula fotoeléctrica, produciéndose una diferencia de potencia eléctrica entre ambas caras de la placa, la cual permite que los electrones se muevan de un lugar a otro generando una corriente eléctrica. Grupo número 2 correspondiente a energías no renovables. Ellos en su introducción ponen, La energía no renovable se ha usado desde hace varias décadas a través de la invención de la máquina de vapor, con la finalidad de solventar problemas a nivel industrial y de la vida cotidiana. Inicialmente con el empleo de combustibles fósiles y posteriormente con la energía nuclear, la cual ha producido grandes cambios energéticos y económicos capaces de abastecer ciudades enteras. Por ello, este tipo de energía ha tenido un gran impacto en la humanidad, puesto que están formados los cimientos de la sociedad en la que vivimos actualmente. Cada una de ellas se rige a distintos fenómenos físicos, los cuales son llevados en ciertos equipos con diferentes deficiencias energéticas que han sido mejorados para generar un menor impacto ambiental y económico. Muy bien, para ambas partes. Dentro de lo que ustedes han investigado y en el escenario del Ecuador, ¿cuál ha sido el progreso tecnológico en la última década? Grupo de energías renovables tiene la palabra. La energía solar fotovoltaica llegó al país a finales del 2012 y comienzos del 2013, lo que quiere decir que la tecnología empleada y la eficiencia de los equipos era relativamente alta para ese entonces. Esto dio paso a una evolución en la que actualmente podemos contar con luminarias a base de energía fotovoltaica, los sistemas fotovoltaicos, así como también plazas de carga para dispositivos electrónicos que cuentan con esta energía. Hablando de tecnológicamente, de progreso, podemos decir que para las personas que habitan en comunidades rurales o alejadas del sistema de alumbrado eléctrico, ha sido un progreso demasiado grande, ya que esto les ha permitido acceder a la luz, también contar con dispositivos electrónicos que tal vez en muchos años no pudieron contar, y también pienso que en sí es un avance grandísimo, o sea, esta energía representa un avance grandísimo, ya que permitió a estas personas dar ese paso. Ya, por otro lado, hablando de lo que son los componentes de los cuales están fabricados los paneles solares, específicamente la célula fotovoltaica, que en un principio estaba realizada de silicio, se ha optado por modificarlas por una nueva tecnología conocida como SIS, que involucra la construcción de la célula a partir de cobre, indio y selenio. De este modo se logra que el equipo consiga una mayor flexibilidad y se reduce el peso del equipo, además de que se abaratan los costos de producción, lo que lo hace más accesible para la implementación masiva en superficies irregulares, que son automóviles, tejados, entre otros. Tomemos como caso específico el norte de Quito, en donde existen edificaciones altas y debido a la ubicación geográfica de Quito, la incidencia del sol también es grande. Entonces, en ese tipo de edificaciones se ha optado por los recubrimientos de los edificios, sustituye el vidrio que se tiene comúnmente por lo que son los paneles solares. Además, en ciertos conjuntos ubicados en los valles, en las piscinas comunitarias se calienta el agua mediante lo que son paneles solares. De este modo se consigue que tanto los usuarios como el que emite el equipo sean capaces de beneficiarse por esto. Las energías no renovables han representado una principal fuente de sustento económico y energético para el país. A partir del boom petrolero se incrementó la necesidad de cubrir la demanda energética, originando nuevas innovaciones tecnológicas. En la última década se ha generado energía a través de combustibles fósiles en centrales termoeléctricas. Debido a la potencia efectiva, el tiempo de construcción y la facilidad de mantenimiento de sus equipos. Además, en esta última década en el país se implementaron 15 nuevas centrales termoeléctricas, las cuales se ubican en diferentes puntos del territorio nacional. Estas centrales abastecen incluso a lugares de difícil acceso, brindando una mayor cobertura y evitando pérdidas en la eficiencia energética, a diferencia de otras energías. Bueno, estas nuevas centrales han visto una innovación de tecnología a nivel de equipos, empleando condensadores en las nuevas centrales térmicas, los cuales permiten emitir una menor cantidad de gases y emplear una menor cantidad de agua para así poder aprovechar este fluido. Además de la implementación de áreas de purificación, que permiten almacenar el combustible separado de los centrífugos. El cual posteriormente será utilizado en los generadores de combustión interna, que también ha sido implementado en estas nuevas plantas, para minimizar así la energía de los gases disipados al medio ambiente e intentar reducir la huella ambiental. Estos ejemplos de innovaciones los podemos encontrar en las nuevas centrales termoeléctricas, como es el caso de la Ongopolo 2, o más específicamente la Termoesmeraldas 2, que fue instalada en el año de 2014. Esta nueva central termoeléctrica cuenta con un sistema de interconexión de dos puntos directo al Sistema Nacional Energético, el cual brinda ciertos beneficios, como son un mayor acceso a la energía, un menor tiempo de interrupción. Además, estos sistemas también cuentan con las innovaciones mencionadas anteriormente. Además, cuentan con sistemas de control AGC, Automatic Generated Control, los cuales permiten seleccionar el tipo de energía, la cantidad de energía que vamos a necesitar, y automáticamente son generadas las cantidades de combustible. Como mencionamos anteriormente, ocupan con motores de combustión interna, los cuales son compatibles con el tipo de combustibles que se producen en la refinería de Esmeraldas, utilizando estos combustibles y haciendo más eficientes estos procesos. Gracias. Muy bien, los dos grupos han expuesto sus ideas. En caso de que alguno de los grupos desea hacer una contrarréplica, por favor levantar la mano. Kevin. Ya, eh, eh, de, ¿cómo era? Perdón. La energía fotovoltaica últimamente está ganando mucha fuerza en el país, por lo que actualmente se están implementando un mayor número de paneles solares de la actualidad que produzcan mayor energía que las energías, que la energía termo, termo, ¿cómo es? Que la energía de mis contingentes. Y, y por ello, eh, 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 estas tecnologías están reemplazando a la, a la energía termoeléctrica, ya que es más accesible, eh, es más barata en su producción, y, y esta puede llegar a mayores lugares que, que las, que las, que la, que la, que la energía termo, termoeléctrica, ya que, eh, por ejemplo, en la sierra no hay, no hay de este tipo de centrales, eh, en las cuales sí llegan la energía fotovoltaica. Muy bien, Kevin, gracias. De parte del otro grupo, responda, por favor. Bueno, con respecto a lo que dijo mi compañero, estoy en desacuerdo. Primeramente, porque en, vivimos en un país en el que afecta mucho los rayos UV, y estos, los paneles solares tienen también un tiempo de uso. Si bien en los primeros años tienen una gran eficiencia, con el tiempo se ven afectados por los, el nivel de los rayos UV, y en este caso, en el sector en el que vivimos, hay bastante impacto del sol, por así decirlo. También, eh, como dijo mi compañera hace rato, bueno, del otro equipo, que cuenta con unos diodos en la parte de atrás, estos se van a, con el tiempo igual a de soldad, y estos, en ocasiones, pueden llegar a provocar un fallo en serie, lo cual va a terminar, eh, como una gran avería, y esto quiere decir que va a estar en un gran tiempo fuera de servicio. También, sobre lo de las termoeléctricas, eh, en el año 2014 se armó una nueva termoeléctrica aquí, la cual es la Wangopolo, pero mi compañero estaba haciendo referencia también a la de las nueve esmeraldas. En total, eh, se han hecho nuevas, no, quince termoeléctricas para lugares donde no hay acceso ahora. Eh, eso creo que es todo. Grupo de Energías Renovables, ¿desea responder algo más a lo que ha expuesto Brian? Dani, en adelante. Ya, en respuesta a la utilidad que mencionaste en torno a los paneles solares, déjame comunicarte que son alrededor de 20 a 30 años la vida útil de este tipo de panel, y se está, eh, con la neurotecnología que mencioné, si se logra inclusive que llegue a 50 años, y por supuesto, los diodos tienen, eh, ese riesgo. Sin embargo, por eso es necesario dar un adecuado uso y mantenimiento. También a las centrales de energía termoeléctrica, como las de ustedes, también necesitan un mantenimiento. Igual los paneles solares, y te requieren en ambos casos un cuidado. Eso sería. Gracias. Muy bien, chicos. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Quien desee preguntar, por favor, levantar la mano, y ser específico, ¿a qué grupo desea enfocar su pregunta, y cuál de los panelistas debe responder? Jean Carlos, adelante, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta para el grupo de energía no renovable. Eh, ¿cómo podrían implementar algún tipo de energía renovable en las termoeléctricas? Respondiendo a la pregunta de mi compañero, ya se usa en algunas plantas termoeléctricas lo que es el uso de energías renovables, como es el bagazo de caña, pero no es muy factible, ya que este no tiene un gran poder calorífico, pero sí se usa el bagazo de la caña. Igual, si se lo quiere complementar con otra energía, como hemos tenido los datos recogidos desde el 2010 hasta la fecha actual, trabaja muy conjunto, como es con la energía hidroeléctrica, para así abastecen casi a la PAM y el resto de energía que ocupa solo el 5% del resto de abastecimiento al país, y las importaciones a otros países como a Colombia. Muchas gracias, Brian. Inge, Pablo. Gracias. Yo tengo un grupo también para el, tengo una pregunta para el grupo de las renovables, puede responder cualquiera de los miembros del grupo. ¿Cuánto se transforma de la luz solar en energía? Es decir, ¿toda la luz que llega a los paneles fotovoltaicos se transforma en energía o hay un porcentaje? ¿Cuánto es lo máximo? ¿A qué se debe esa conversión? Respondiendo a su pregunta, la eficiencia de un panel solar está entre el 15 y el 17%, con la tecnología de silicio, o sea, cuando aplica las células de silicio, está entre el 15 y el 20%, pero como comentaba mi compañera, con estas nuevas tecnologías que son SIS y SIG, que son con la aplicación de otros materiales, esta eficiencia puede aumentar hasta un 25%. Aquí una pregunta, cuando me dices de eficiencia, ¿de qué sigo? ¿el 25% o el 15% es del 100% de energía que llega del sol? ¿la puedo transformar en un 25%, o sea, solo una cuarta parte la puedo transformar en electricidad? Exacto. Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, chicos, gracias. Muy bien. Vamos a dar paso a el grupo número 3 y 4. Gracias por su participación en los dos grupos, estuvieron excelentes. Hasta que enciendan las cámaras los grupos 3 y 4, que veo que van un poquito lento, no pasa nada. Tenía otra duda también, pero para igual para el grupo de la célula fotovoltaica. Una célula fotovoltaica podría ser considerada un sistema abierto o un sistema cerrado. Como para hacerle el balance de energía a la célula fotovoltaica. ¿Y por qué? Eso. Gracias. Chicos, el grupo número 1, por favor. Perdón, es un sistema cerrado porque no existe transferencia de masa. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a empezar con la siguiente ronda. Grupo número 3, quien va a defender el tema de la energía eólica. La energía eólica es la energía que posee el viento y que puede ser aprovechada directamente o ser transformada a otros tipos de energía. Hoy en día puede transformarse la energía eólica a electricidad con gran eficiencia gracias a aerogeneradores de grandes dimensiones, también denominados turbinas de viento. Grupo número 3, está conformado por Alex Elizalde y Carol Escobar. Grupo número 4, no renovables. Algunos de los hidrocarburos pueden tener aplicaciones industriales necesarias para el desarrollo de la actividad humana, tales como la fabricación de plásticos, sustancias químicas, lubricantes y otros productos no combustibles. También se utilizan diversos gases como refrigerantes en los sistemas de aire acondicionado. Grupo número 4, conformado por Ana, Cristian y Elian. Muy bien, la pregunta para ellos es, ¿cuáles han sido las mayores desventajas en el contexto social y cómo estas han sido solventadas? Grupo número 3, tiene la palabra. Buenas tardes, las principales desventajas de la energía eólica con un contexto social es la falta de seguridad en la existencia del viento. Dicho motivo impide que la energía eólica sea la única fuente de energía eléctrica. Esto, sin embargo, podría solucionarse utilizando dispositivos de almacenamiento que contenga energía eléctrica. Por otra parte, es que la velocidad del viento no puede exceder un límite. Si la velocidad del viento es superior al máximo, esta puede dañar las turbinas y causar daños en su eje y a su vez disminuir la producción de energía. También tenemos que la construcción de los parques eólicos requieren de grandes áreas. Esto se debe a que los aerogeneradores necesitan estar separados unos de otros, pero a su vez, dichas áreas pueden ser aprovechadas para otros fines. En este caso, podría ser uso para la agricultura. Por otro lado, también está que aparentemente la construcción de los parques eólicos consume más de lo que produce, pero esto no es del todo cierto, ya que un aerogenerador compensa en menos de un año la energía consumida para su fabricación y a su vez puede funcionar durante aproximadamente más de 30 años. Se hablaba incluso de que los aerogeneradores son malos para la salud, pero esto es una noticia falsa acerca de las energías renovables, dado que se han realizado investigaciones independientes, públicas, privadas, en limitados países, llegando a la misma conclusión todas las partes, la cual es que no existe una relación directa entre los parques eólicos y las afecciones reportadas, como mareos o dolores de cabeza, que es exactamente lo que la gente dice. También los aerogeneradores son letales para las aves, y esto sí es cierto, pero la muerte de las aves y los murciélagos por colisión con aerogeneradores es muy inferior a la que se produce por otras actividades humanas, como las carreteras, los ferrocarriles, las edificaciones. Entonces, cabe recalcar que cada proyecto de energía renovable debe ir acompañado de un estudio de impacto ambiental para su aprobación por las autoridades competentes. Gracias. Gracias. Grupo número 4 tiene la palabra. En base a un contexto social, a nivel global, vamos a entender que la energía no renovable son mayores causantes de la contaminación en el planeta, por lo que las personas optan por irse por la energía eólica, se puede dar en nuestro caso, porque se puede generar o hacer una recicla de energías. Sin embargo, podemos dar a conocer que al utilizar energías no renovables, tenemos un porcentaje mayor de producción de energías. Antes de... Disculpe, grupo número 4 terminó su intervención. No, todavía faltan mis compañeros, pero no se conectan. Disculpen, me pueden escuchar ahí, tal vez. Sí, Cristian. Está hablando Elian. Elian. Sí, se me escucha. Estoy bien. Entonces, espero, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañero. Hoy hablamos de las desventajas en el contexto social. Las energías pueden referirnos a algún tipo de impacto. Pueden ser impactos culturales, pueden ser políticos. En este caso, yo les voy a hablar específicamente del impacto ambiental. Respecto al impacto ambiental, todo es un aspecto que las energías no renovables son la causa de la mayor contaminación. De la mayor contaminación actual en el territorio. Sin embargo, nosotros... Me dicen que no, no se me escucha. Ustedes no pueden escuchar. Se te escucha un poco bajito, Elian. Ahí está mejor, tal vez. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ahí está mejor. Ya. ¿Qué optamos por hacer? ¿Repito o continúo? Tienes 30 segundos para repetir. Ya, listo. Entonces, como les dije, ya les voy a hablar acerca del impacto ambiental. El impacto ambiental que se tiene por parte de cada energía. Respecto a las energías no renovables, pues, obviamente, se dicen que son la mayor causa de contaminación en el planeta. Sin embargo, no tomamos en cuenta que son alrededor de 150 años y las secuelas que estamos viendo son de 150 años. Su uso es masivo, sus beneficios son masivos y su contaminación, obviamente, va a ser masiva. Ahora, si nosotros vamos a la energía eólica, nuestro contexto social en el Ecuador. Gracias. Ok, chicos. En caso de que alguno de los grupos desea hacer contraréplica, en este momento levantar la mano. Carol, adelante. Sí, tenemos que existe por parte de los aerogeneradores emisiones producidas durante su fabricación y el desmantelamiento. Pero existe alrededor del 1% que relaciona su vida útil, que su vida útil va de 20 a 30 años. A comparación de sustituir las producciones centrales de carbón y gas. Que estas, aparte de generar gran cantidad de dióxido de carbono, están dando en su extracción y el transporte del combustible hasta la planta. Respondan, por favor. El uso del petróleo en nuestro caso se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás. Si nos damos cuenta en el progreso de la historia, nuestros contemporáneos o las personas que habilitaban aquí a un inicio, ya encontraron el petróleo. Entonces el petróleo se fue utilizando ya desde hace mucho tiempo y esto ayudó a un crecimiento, a un desarrollo, no solamente, digamos, de esa parte y de forma de energía, sino también a una economía, a sostener a un pueblo que se encuentre en el país. Carol, ¿desea responder? Sí. Sí, podría ser que, si bien cierto, la extracción del petróleo generó trabajo, como dije, las construcciones de parques eólicos requieren grandes extensiones, pero a su vez estas también pueden ser ocupadas por la agricultura, entonces también sería otra fuente de trabajo para la población que se encuentra ahí cercana. Muy bien, muchas gracias a los dos grupos. Si alguien va a realizar una pregunta, por favor, levantar la mano, recuerde indicar a qué grupo y a qué panelista envía su pregunta. Eric. Sí, mi pregunta es para el grupo tres de energía eólica para Alex Elizalde. Algo que quiero saber un poco más es si la energía eólica es cara en referencia a su mantenimiento y a lo que produce. Eso quisiera saber un poco. Ya. Eric, las energías renovables ya son la fuente de energía más barata y lo van a hacer aún más, verás. La energía eólica ha experimentado un enorme avance tecnológico a lo largo de estos últimos años y una reducción radical en los costes de implantación. En los últimos 10 años, el precio de los aerogeneradores terrestres se han reducido aproximadamente un 37% y las baterías de la energía y las baterías de litio son de un 85% las que permiten almacenar energía. Gracias, Alex. Inge Pablo. Gracias. Tengo las mismas, bueno, preguntas similares a las que tuve con el grupo uno, igual para el grupo de la energía eólica. O sea, más o menos, igual me gustaría conocer la eficiencia que tiene un generador, ¿no es cierto?, de las aspas. O sea, mientras más grandes son las aspas, ¿es más eficiente la turbina eólica? O en base de qué se mide la eficiencia de las turbinas eólicas, ¿cuánto más o menos de eficiencia tiene? O sea, de todo el viento que circula a través de la turbina, ¿cuánto puedes transformar en luz? Que es algo parecido a lo que les pregunté al grupo de las células fotovoltaicas. Luego, si le ves a la turbina eólica como un sistema, este sería un sistema cerrado, un sistema abierto, como para pensar hacerle el balance de energía. Y por último, contesto todas las preguntas de un solo, después ya se van repartiendo las respuestas. Me parece que uno de los grupos, creo que es el grupo de las energías tradicionales, o alguien dijo que es bueno también los parques eólicos porque pueden servir para la pastura de animales. No sé, o será que lo escuché mal, pero no sé, nunca he visto una vaquita pastando ahí al pie de los aerogeneradores, la verdad. O no sé a qué se refería, puede ser, ¿no? Y qué lástima que se le terminó el tiempo al Elian Martín Fuentes. Me hubiera gustado escuchar más un poco de los argumentos de las no renovables, ¿no es cierto? De lo que es petróleo, básicamente, que es contra lo que se está pegando todo el mundo de las renovables, ¿no? Eso. Gracias, muy amables. Ya, Inge, recordemos que los aerogeneradores se mueven por la energía que producen, es debido a que mueven sus aspas, poseen un mecanismo que les ayuda a dirigir de qué dirección viene el viento. Entonces, como que las aspas se mueven, o sea, hacen un giro, tienen una tecnología especial que les hace girar, entonces aprovechan de mejor manera el viento. Estas, a su vez, en el sistema interno, en el cabezal, en la parte superior, tienen un sistema de rotores, que hacen, existen específicamente dos rotores, full importantes para este proceso. El uno es un rotor lento, que es el que se mueve a la par, a la par de las aspas. Es decir, a veces es una vuelta por minuto, entonces también existe el rotor rápido. El rotor rápido, este se mueve a 1500 revoluciones por minuto. Entonces, este rotor rápido es el que ayuda a que se genere la energía eléctrica, dado que este se encuentra, digamos, conectado al generador eléctrico. Entonces, a su vez, esta energía eléctrica... Gracias, Alex. Siento que los tengo que cortar. Recuerden que tenemos un minuto para responder cada pregunta, ¿sí? Ok. Quiero saber si alguien tiene una pregunta para el grupo de no renovables. Carla, adelante. A ver, esta pregunta es para cualquier panelista que quiera contestar. Mi pregunta va sobre el tema ambiental y saber qué soluciones plantea la energía no renovable para que siga funcionando y a largo plazo. Bueno, nosotros, tomando la palabra, nosotros no podemos hablar de un uso masivo de una energía específica. Nosotros lo que podemos hablar es de un acoplamiento hacia futuros sistemas híbridos, se podría decir, porque eso era lo que tenía que explicarles, que no importa qué tipo de energía se use, el uso masivo va a llevar a generar residuos y eso va a hacer que nosotros como sociedad nos veamos afectados hacia la contaminación. Por lo tanto, nosotros tenemos que fomentar a partir en un equilibrio en el cual podamos manejar nuestras variables de la mejor manera, haciendo uso de... y priorizando ciertos aspectos como el ambiental, como el económico, porque tampoco te vas a morir de hambre. Y más que todo, no centrarnos en solo un aspecto. Eso es lo que te podría decir. Gracias por la pregunta. Listo, chicos. Muchas gracias a ambas partes. Vamos a pasar con el siguiente grupo. Muy bien, grupo 5. Energía hidráulica. El agua es un elemento básico para la vida y un recurso que a lo largo del tiempo ha contribuido en el desarrollo humano. El aprovechamiento de la fuerza del agua ha permitido la invención de la electricidad. Por esa razón, se denomina una fuente básica para la producción de energía eléctrica, lo que ha proporcionado un mayor valor en el ámbito energético. Es por eso que desde el comienzo de la producción de energía hidráulica la producción de electricidad ha aumentado más de un cuarto del consumo mundial de corriente. Actualmente, la energía hidráulica es considerada una de las fuentes de producción de energía verde y limpia a partir de fuentes naturales e inagotables. Este grupo está conformado por Kerli, Camila y Carla. Grupo número 6, no renovable. El consumo de energías no renovables, en este caso el petróleo y sus derribados, satisfacen la mayor cantidad de demanda energética en el mundo, aportando con un cierto porcentaje de entre el 90% de requerimientos de energía, repartiendo el porcentaje restante entre las fuentes de la biomasa e hidroeléctrica. Este grupo está conformado por Kevin, Heidi y Cintia. Muy bien, para ambas partes. ¿Los aspectos políticos, cómo han afectado el desarrollo de la tecnología en el país? Grupo 5 tiene la palabra. Bueno, el 2007 fue un año decisivo para el país. Esto debido a que los planes de desarrollo sostenible del gobierno entrante de Rafael Correa buscaban cambiar la matriz energética y productiva. Esto con el fin de reducir los financiistas occidentales, bancos comerciales y de los Estados Unidos y una economía petrolera que estaba a manos de multinacionales extranjeras. A partir de esta ideología se consolidan ocho hidroeléctricas que pasan a abastecer el 60% de la demanda energética del país. Antes de este suceso, el país se debía a la energía termoeléctrica. Esta energía es altamente contaminante y, además de eso, es muy cara debido a la compra de combustibles y al mantenimiento. A pesar de eso, varios sectores del país se valían de barcazas de alquiler que eran muy caras y con pocos beneficios. Además de eso, recalcar que el país en ese momento tenía un déficit energético que se debía saciar con la compra de energía a los países vecinos. Con el gobierno de Rafael Correa, a partir del año del 2008, se eliminó gran parte del déficit energético que varios gobiernos habían dejado, ya que respaldó varios planes para mitigar los problemas ambientales, apoyando principalmente el desarrollo y aprovechamiento de los recursos renovables, creando así varias centrales hidroeléctricas, las cuales han tenido una mayor demanda en el país, puesto que confieren un doble beneficio. Contribuyen al desarrollo social, generando fuentes de empleo y como paso decisivo para la reducción de la dependencia energética. A partir del año del 2018, Ecuador generó nuevos ingresos vendiendo energía a países vecinos, siendo Colombia el primero con el cual se han aprovechado las ventajas de las interconexiones eléctricas binacionales. La producción de esta energía genera actualmente un 80% de eficiencia. Si se realiza una inversión con los ingresos generados anuales, aumentaría la producción eléctrica y se mantendrá un desarrollo económico estable. Bueno, actualmente las energías no renovables cuestan más y son más caras que las energías renovables. Esto significa que se obtiene una energía más cara y más sucia, lo que demuestra que tenemos que cambiar decisivamente a las energías limpias. Las plantas hidroeléctricas tienen la ventaja de una vida útil mucho más larga, de 2 a 10 veces más que las plantas de carbón o de los combustibles, puesto que el agua es un recurso inagotable y del cual se puede sacar un gran provecho. Gracias. Siguiente grupo tiene tres minutos. Ya. Respondiendo a la pregunta, los aspectos políticos han afectado de manera significativa el desarrollo de esta tecnología, puesto que al ser una de las principales fuentes de sustento económico del país, ha sido un eje principal para la toma de decisiones. Varios ejemplos se han ido desarrollando a lo largo de los gobiernos que han pasado por el país. Uno fue el caso del gobierno de Rafael Correa, que intentó replantear la política petrolera. Es así que incentivó a la renegociación de negocios, ya que implantó un modelo de participación y más no solo de... No, implantó un modelo de prestación de servicio y más no solo de participación. Es así que aportó que el sector público adaptara más del 60% de petróleo, de la producción de petróleo, y Petroecuador formando así parte principal de este sector. Así además que formó parte Ecuador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aquí teniendo beneficios de información, como también siendo uno de los países pequeños que más ha aportado y siendo pequeña en sí. Y cabe recalcar que las diferentes ideologías han hecho que el Ecuador pasase de estar y no estar en diferentes organizaciones, lo que ha afectado a su desarrollo como también a su avance. Será el petróleo hoy en día como un patrimonio y recurso de suma importancia para la economía ecuatoriana, pues ha generado inversiones y empleo, agregando tecnología y además sosteniendo las exportaciones e incentivando a las demás ramas de las industrias. Gracias. Hoy en día la nueva política económica busca modificar la visión eléctrica y productiva en el país, pues en el gobierno del presidente de Economista Rafael Correa se habían implementado varios proyectos que buscaban el beneficio del Ecuador. Uno de estos proyectos fue el desarrollo de las TIC, los cuales ha facilitado un cierto porcentaje de investigación en el país, generando nuevos proyectos de innovación y modernización en el sector productivo. Finalmente, en el ámbito político se ha reactivado la ley de hidrocarburos, en donde menciono una causalidad de suma importancia, la cual es la caducidad por daño ambiental, obligando así a las empresas en implementar tecnologías de extracción más avanzadas, acciones de control de la contaminación, como técnicas de recuperación de crudo, donde se aplica una nueva técnica de reinyección de agua que aumenta la presión en el yacimiento y permite recuperar el crudo que se ha recuperado ahí. Gracias. Gracias a los dos grupos. Por favor, levantar la mano al grupo que desea hacer una contrarréplica. Grupo número 5, ¿no desea hacer alguna contrarréplica? Gracias. Ok, por favor, quien tenga una pregunta para el grupo de no renovables o renovables, por favor levantar la mano y recuerde especificar para qué grupo y para qué panelista. Erick, Erick Ponce. Sí, mi pregunta va dirigida para el grupo de energías renovables, para cualquiera de los panelistas. O sea, ¿en qué medida geopolítica o económica afecta o contribuye que Ecuador haya tomado la decisión de salir de la organización de países exportadores de petróleo y sabiendo que Ecuador es un socio minoritario y además que en la OPEP no se goza de una democracia plena? ¿Cómo afectaría? Gracias. Dijo renovable, no renovable, pero creo que es para la no renovable. Lo que afectó y lo que afectó la salida fue que el país a ser un, como es un exportador de petróleo, tenía que cumplir una meta y el Ecuador sobrepasaba la meta. Además que esta organización se requiere de pagar unas diferentes cuotas y también lo que afectaba al sector público porque es un gasto más. Entonces, por eso fue la decisión reciente del gobierno de Erick Moreno en el año pasado de quitarle de esta organización, como también fue la decisión de Rafael Correa de aumentar. Fueron las diferentes formas de pensar, como decir, las ideologías que mantenía. Así como Rafael Correa quería incentivar la exportación de petróleo, creyó que esta era la mejor forma por obtener beneficios, pero sin tener en cuenta que no todo era bueno, además de que el país se podría mantener solo sin pagar esas cuotas. Gracias, Cintia. Vamos con la siguiente pregunta. Inge y Pablo. Gracias. Creo que estaba antes de mí, Brian Andrés, pero bueno, gracias a la moderadora. Es para el grupo de las renovables y que están defendiendo la hidroeléctrica. Una pregunta sencillita. ¿Tienen idea cuánto CO2 equivalente emite una hidroeléctrica? Sí. Una sola central hidroeléctrica beneficia a 250.000 familias al Ecuador, pero ayuda también a reducir 188.000 toneladas de emisión de CO2 anuales. Aquí hay un dato interesante. A partir de la construcción de este gran proyecto hidroeléctrico de las Tres Gargantas de China, se empezaron a cuestionar muchísimo sobre el tema de cuánto CO2 emite una central hidroeléctrica. Y es porque el agua está mucho tiempo reposada en los embalses y eso causa pues de que el instante de que pase por la turbina, todo ese CO2 que estaba ahí atrapado, producto de respiración biológica, básicamente, ¿no es cierto? En el agua se libere. Entonces hay corrientes que están diciendo, no, sí, está muy bien la hidroeléctrica, pero también emite CO2. Y es un CO2 que no, bueno, que en el fondo es también un gas de efecto invernadero, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Gracias. Brian, Brian Andrés. Bueno, esta energía produce un poco de contaminación por el embalse de agua. Se da una descomposición de materia orgánica, pero para esto gran parte del dinero que se invierte para el mantenimiento se puede aplicar para una aeregación mecánica o para la aplicación de tratamientos con sales básicas que ayudan a disminuir la acidez, al igual que se puede hacer un tratamiento probiótico de acumulación de bacterias para reducir la descomposición de la materia orgánica, que en gran parte afectaría un poco al ecosistema. Gracias, Carly. Inge Pablo, o aún no retiro la manito. Sí, sí, mil disculpas, me olvidé de bajar la manito. Ya, chicos, muy bien. Carla. Bueno, argumentando un poco la respuesta que nos dio el Inge Pablo, es que cada proceso genera una huella de carbono. Es algo que aprendimos con el mismo y es que hasta los humanos generamos huellas de carbono. Bueno, entonces, es lógico que este proceso, este proceso que viene a mal, es para generar electricidad en masa, va a generar una huella de carbono grande, pero nada que ver con el resto de energías no renovables que no emiten solamente CO2, sino otro tipo de gases. Muy bien, Carla, gracias. Gracias, chicos, de ambos grupos. Vamos a pasar a la siguiente ronda, grupos 7 y 8. Gracias. Grupo 7, energía turbovapor. La energía que se obtiene a partir de turbovapor se da generalmente en las centrales térmicas, la cual transforma energía térmica en energía eléctrica mediante una serie de transformaciones energéticas. La energía térmica se obtiene al transferir un fluido de trabajo, agua, aire, fluido orgánico, etc., el cual es usado para producir energía mecánica a un dispositivo adecuado llamado turbina. Este grupo está conformado por Evelyn, Giancarlos y Eric. Grupo 8, no renovables. El uso temprano de energías no renovables provocó que el mundo avanzara en torno a ellas. Sectores industriales, fábricas, pueblos y ciudades, vehículos, se rigen bajo la generación de energía mediante la utilización de estas fuentes. Cabe destacar que las mismas no son intermitentes, es decir, son más independientes que las energías renovables porque no dependen de las condiciones climáticas del sector donde se ubique. Este grupo está conformado por Karina, Leslie y Estefania. Para ambas partes. ¿Cómo mejoraría la futura producción de energía en el país tomando en cuenta el crecimiento poblacional? Grupo número 7 tiene la palabra. Ok, la energía turbovapor se rige prácticamente por la quema de combustibles fósiles tales como el fuel oil, el carbón, el gas natural y en este caso en particular lo que conocemos como la quema del bagazo de caña. Hoy en día Ecuador posee el 51.78% de energía renovable. La caña representa varias formas de energía, energía para el ser humano en forma de azúcar, energía eléctrica mediante la implementación de turbovapor y energía en forma de biocombustibles. Ecuador desde el 2015 ha implementado la destilación de derivados de la caña, tal es el caso del etanol anidro, un compuesto esencial para la elaboración de la gasolina Ecopaís, un tipo de gasolina que impulsa el gobierno nacional. Evidentemente la producción de etanol anidro representa un crecimiento energético bastante considerable, ya que eventualmente pasarían de una producción de 22.000, de 25.000 litros por día a 140.000 litros por día, satisfaciendo la demanda energética de la población a corto, mediano y largo plazo. Se sabe que hoy en día en el 2020 existen aproximadamente 17.5 millones de personas en territorio ecuatoriano y una cantidad de 2 millones de autos, por lo cual se estaría satisfaciendo y cubriendo toda la demanda que podría existir en el transporte terrestre y sobre todo siendo ecoamigables. También esto se debe ya que se reduciría la emisión de más de 100.000 toneladas de CO2, evitando en sí lo que es el efecto invernadero. Por otro lado, la quema del bagazo de caña mediante el tubo vapor genera energía eléctrica con una producción anual de 140.000 megawatts que aportarían al sistema internacional interconectado. Esto únicamente se refiere a lo que es la quema del bagazo. Por otro lado, de acuerdo a la cooperación eléctrica de Ecuador, CELEC, las plantas térmicas que generan mayor potencia son la de Guangopolo, Guangopolo 2, la de Saicha y la de Quevedo 2, donde la potencia mínima que genera es la de Guangopolo, que es de 20.4 y la que representa mayor producción es la de Quevedo 2 con 102 megawatts. De igual manera, sectores estratégicos cumplen un rol sine qua non con respecto a la quema del bagazo, tales como la agricultura. Esto representa un incremento en la economía del país y efectuándose la sostenibilidad social y el empoderamiento de comunidades locales como actores y beneficiarios de programas de educación, salud, protección de áreas sensibles, de áreas sensibles, donde obviamente se implementaría la producción energética del ingenio azucarero y también se abastecería la energía que necesita para producir o para quemar el bagazo de caña mediante la producción que hasta mismo generaría. Gracias. Gracias, Giancarlo. Grupo 8 tiene 3 minutos. Para mejorar la producción de energía en el país, tomamos en cuenta que el sector energético representa un componente estratégico en toda la economía, constituyendo un factor clave para la satisfacción de las necesidades humanas. Es así como en el Ecuador desde el año 2008 a 2018 se incrementa la población de 3.2 millones, es decir, pasamos de 13.8 a 17 millones de habitantes, por lo cual se incrementa el uso de energía, es decir, pasamos con un aumento de 46.6 por ciento. Pasamos de 1.029 kilovatios hora por habitante a 1.488 kilovatios hora por habitante. La energía primaria en el de mayor producción en el periodo de 2008 al 2018 ha sido el uso de petróleo. En el mercado energético se rige por cuestión de demanda y oferta, es decir, que nosotros podemos cumplir un pico si es que lo necesitaríamos. En el caso de las renovables no podrían cumplirlo. Cari, tu audio está desactivado, tu micrófono. Perdón, gracias. Ya, en la actualidad, para tener información acerca del sector eléctrico se lo realizan mediante el balance nacional de regulación que se conoce como ARCONEL. Y para poder establecer una comparación entre la energía renovable y la no renovable, se la desglosa. Por ejemplo, la potencia nominal de la energía renovable está catalogada en 144.30 megawatts, mientras que la no renovable está con una potencia nominal de 461.63 megawatts. Entonces, se puede evidenciar que la no renovable tiene un mayor valor energético. Cabe recalcar que las energías renovables suponen un flujo constante y determinado de energía. Además de esto, se puede nutrir en cualquier ciudad. Además, la disponibilidad hace que ésta sea mucho más accesible y su almacenamiento se hace dificultar, por lo que produce que el aprovechamiento del potencial producido por las energías no renovables sea el máximo. Entonces, la turbina de vapor, al ser utilizada mediante combustibles fósiles, va a incrementar la potencia generada anualmente por el Ecuador, lo cual satisfacería la satisfacción energética por persona del país. Por otro lado, permite aprovechar su máxima capacidad energética y vuelve al turbovapor no renovable un método más factivo. Muy bien, chicos. Ya saben la metodología de levantar la mano del grupo que desea hacer una contrarreplica. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas. Muy bien, vamos a dar paso a las preguntas. Erick, tu micrófono está. Perdón. Y también, vamos a dar paso a las preguntas. Y, por supuesto, podemos implementar incluso la eficiencia de las ciencias. Entonces, la respuesta es que sí, podemos implementar otros residuos para la quema de generación de energía. Y, por supuesto, la respuesta es que sí, podemos implementar otros residuos para el grupo de las energías renovables. Entonces, ustedes mencionaron que la implementación de la energía de turbovapor, en este caso la quema de bagazo contribuye a la economía del país. ¿En qué medida la quema del bagazo de caña se puede considerar viable a nivel económico? Gracias. 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 Gracias, Evelyn. Muy bien, no hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el grupo de no renovables? Gracias. Nanín, adelante. Sí, buenas tardes. Mi pregunta va encaminada a cualquier panelista. Se enmarca en que ustedes mencionaron que el petróleo como la fuente de producción energética. Sin embargo, se ha visto, se ha documentado que eso también genera afecciones a la población. Entonces, ¿cuáles serían las medidas para mitigar dichas afecciones? Ya. Como nosotros, como energías no renovables, pues hay muchas desventajas en nuestra energía y es así el daño ambiental y el daño a la población donde se ubican las extracciones de petróleo. Pero basándonos en todas las energías, como todos los compañeros nos habían dicho, todos dejan una marca. No es que ninguna sea ventajosa al 100%. Todas tienen sus desventajas. Es así como las hidráulicas, las eólicas y todas vamos a tener ciertas desventajas. Y es así, esta fomenta en el sector de la población. Bueno, pero basándonos en el Ecuador, la producción de petróleo va a un cierto porcentaje a donde se explota a los habitantes donde habitan en esta extracción. Entonces, con esta cantidad de dinero que ellos extraen, también se puede mejorar la educación, se puede mejorar la producción y en sí su estilo de vida. Entonces, no puedo decir que sea ventaja para nosotros, es una gran desventaja, pero para su sector le puede ayudar tanto para el económico. Gracias, Lesslie. Inge Pablo. Gracias. A ver, es un comentario porque escuché de que se defendía el uso de la caña de azúcar para la producción de la energía, ¿verdad? Pero yo pienso de que es una producción muy local, es decir, la empresa que va a aprovechar ese bagazo de caña para producción de energía es la misma empresa azucarera. O sea, no es como una forma de energía para ser distribuida a la población, pensaría yo, ¿no? O de que quemar bagazo de caña nos va a dar luz al pueblito que queda junto a la empresa, al ingenio azucarero, ¿no? Al que procesa la caña de azúcar. Eso, y bueno, el comentario y la pregunta es, esta forma de energía alternativa, ¿qué eficiencia tiene en su transformación? Y, pues, si es considerado un sistema abierto o un sistema cerrado. Gracias. Bueno, prácticamente la generación eléctrica, en este caso, mediante la quema del bagazo, aporta los 140 mil megawatts al sistema internacional interconectado. Y como había mencionado, también es, en cierta parte, se puede contribuir a varios programas de educación con respecto a todas las aldeas aledañas a la fábrica, por así decirlo. Bueno, con respecto a la eficiencia, la eficiencia que tiene es de 15 a un 30% y se puede considerar como un sistema abierto. Gracias. ¿Eri? Sí, algo más para complementar es que ya desde este año, el Instituto de Investigación Geológico y Energético ha comenzado a hacer pruebas de este tipo solo para obtener este tipo de energía. Entonces, acompañada con la Universidad Central y la Universidad SEC. Entonces, como ya se está implementando a mayor escala, se tienen proyectos con los cuales se busque mejorar esta forma de energía renovable, porque, como ya lo había mencionado en la pregunta que me hicieron, producimos millones de toneladas de residuos de la industria agrícola. Ok, chicos. Muchas gracias a los dos grupos. Vamos a dar paso al siguiente grupo. Grupo 9 y 10, por favor. Muy bien. La energía renovable, Grupo 9, va a hablar acerca del aprovechamiento de la biomasa. La energía renovable es obtenida de fuentes naturales inagotables. Uno de sus recursos es la biomasa que abarca desde residuos de frutas o plantas hasta aquellos provenientes de animales. Este fenómeno ocurre con la transformación de dicha biomasa en un biodigestor, que pueden ser de cúpula fija, de cúpula móvil y tipo salchicha. El biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se deposita el material orgánico a fermentar en un proceso de digestión anaerobia con determinada dilución de agua y cuidando parámetros como tamaño de partícula, pH, concentración y productos secundarios para que se descompongan por microorganismos, produciendo por un lado biogás y otros fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Este grupo está conformado por Fernando, Aydil y Andrea. Grupo número 10, el cual defiende energías no renovables. El combustible fósil puede utilizarse directamente quemándolo en hornos, estufas, calderas y motores, para obtener calor y movimiento. También puede usarse para producir electricidad en centrales térmicas o termoeléctricas. En ellas, mediante el calor generado al quemar estos combustibles, obtienen vapor de agua, que conducido a presión es capaz de poner en funcionamiento un generador eléctrico, normalmente una turbina. Muy bien, la pregunta para los dos grupos. De las ventajas que ambas energías presentan, ¿cuál de estas es la mejor aprovechada en el país y por qué? Grupo número 9, tiene 3 minutos. Buenas tardes. Ecuador, un país subdesarrollado, donde la mayor ventaja de la biomasa ha sido la generación de energía eléctrica a partir de residuos agropecuarios. El Ecuador es un país con alta disponibilidad de recursos, ya sean agrícolas o ganaderos, lo cual constituye a la biomasa como la mejor opción de diversificación de fuentes energéticas y a la vez que contribuye a la reducción de residuos agrícolas y ganaderos. Actualmente, según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, esta energía se ubica en segundo lugar con la mayor potencia efectiva en generar energía eléctrica de las energías renovables existentes en el país. Por lo tanto, la biomasa es una buena alternativa, ya que es una energía limpia que promueve el buen vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a diferencia de las energías no renovables. Bien, fundamentando un poco lo que dijo Andrea, cabe también recalcar que el implemento de la biomasa para la producción de energía eléctrica en nuestro país ya está dejando rastros. Pues, empresas como San Carlos, Ecoeléctrico, Azúcar, por mencionar las más importantes, ya han iniciado la generación de excedentes de energía eléctrica a base de sus desechos de producción. En este caso, pues, en estas empresas, el bagazo de caña. Y con esto, poder cubrir su gasto energético en los diferentes procesos que involucran la industrialización y, además, otorgar un porcentaje al sistema de red nacional. Por ejemplo, como mencionaron también ya anteriormente, acerca de la central eléctrica San Carlos, que actualmente, solo por dato, esta empresa, de toda su producción de energía, hace uso del 30% para sus procesos internos y el 70% es entregado al país, al sistema eléctrico nacional. Bueno, también cabe recalcar que también hay beneficios monetarios para los ecuatorianos, que también se involucra. Pues, al tener como parte de la materia prima a los desechos agrícolas, surge la necesidad de extender los procesos de cultivos, es decir, impulsar a la creación de microempresas en sectores rurales que generen estos cultivos y, consecuentemente, pues, llevará a la generación de empleos. Otro contraste al desarrollo económico del sector rural es que, este, gracias a poseer una cultura biodiversa que, sumada a la innovación energética, es capaz de llamar la atención pública para fomentar el turismo, como es el caso de la central San Carlos en la provincia del Guayas, que incrementó esta al tener el primer plan ecuatoriano de cogeneración eléctrica a partir de biomasa en lograr un registro internacional en las organizaciones de las Naciones Unidas, mientras que en las zonas de explotación de petróleo en el oriente se redujo el turismo por la deforestación y contaminación que sigue robando la vida de muchos nativos. Gracias, Aydil. Siguiente grupo, tiene tres minutos. Ya, una ventaja del petróleo es su alta densidad energética. Posee un poder calorífico entre los 9.000 y 11.000 kilocalorías por cada kilogramo. Y en el Ecuador, este recurso no renovable ha sido bien aprovechado, ya que constituye alrededor del 80% de la producción energética del país, según el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el año del 2018. También equilibra la balanza comercial y contribuye al presupuesto de la economía del país, por lo que tiene un rol estratégico en la economía del país. Pero en este año, la producción del petróleo se redujo entre un 12 y 13% por la rotura de los oleoductos y por las diferentes restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Otra ventaja del petróleo es los ingresos económicos que generan en el Ecuador, ya que el petróleo es sin lugar a duda el principal producto de exportación del Ecuador, que representa aún cerca del 40% de las exportaciones totales, con una participación importante del PBI, Producto Interno Bruto, representando el 9% en el 2019. La balanza comercial ecuatoriana entre enero y septiembre del presente año, 2020, registra un superávit de 365 millones de dólares gracias a las exportaciones de crudo que según el Banco Central en este periodo representaron 6.715 millones de dólares, es decir, 40% de total de las exportaciones nacionales, superando de forma significativa a los productos no petróleos. Gracias. Otra ventaja que es muy bien aprovechada en el país se trata de la refinación de petróleos, exclusivamente en derivados combustibles. En el primer trimestre del 2020, la oferta del país fue de 26.85 millones de barriles de estos derivados, de los cuales 18.40 millones son de producción nacional. Esto comparado a la demanda, la demanda es de 19.85 millones de barriles, nos damos cuenta de que es muy cerca, o sea, no tenemos que importar tanto para cumplir la demanda del país. Y esto si seguimos mejorando las refinerías actuales o creando unas nuevas, podríamos llegar a cumplir la meta e incluso exportar ya derivados nosotros como país de refinación. Gracias. Gracias. Muy bien, chicos. El grupo que desee realizar contrarréplica, por favor levantar la mano. Aydil, adelante. Sí, la contrarréplica va con el daño ambiental. Las energías no renovables parecen competir para dañar el medio ambiente. Uno de sus peores casos es el petróleo, cuya contaminación también abarca pérdidas humanas, culturales y morales, al dañar pueblos nativos como los presentes en el Yasuni, donde la empresa estadounidense Chevron ha infundido toda clase de caos y las pocas veces que ha buscado darle tratamiento a la contaminación se ha visto paralizada porque no es viable ni por su producción económica y porque el daño es irreversible. Entonces, podemos con la contrarréplica está más en que esta energía no renovable siempre va a estar produciendo un daño mayor a su producción, tanto económica como a lo que ellos llaman ayuda al ambiente. Gracias. Gracias. Responda en adelante. Actualmente se están buscando tecnologías para que al momento de quemar los combustibles no afecte tanto al medio ambiente y una de estas se basa en capturar el CO2 antes de realizar la combustión o después y luego este CO2 se lo trata de inyectar o depositar en diferentes espacios subterráneos. Pero esta sigue sin cubrir tanto el derramamiento que producen como la deforestación y el territorio que le quitan a pueblos nativos, pues es donde yacen los, valga la redundancia los yacimientos de petróleo. Entonces sigue habiendo un daño constante, se reduce, pero sigue habiendo un daño. Ok, chicos, gracias. El grupo de energías no renovables no desea responder lo último que indicó AIDIL. Muy bien, pasemos a la ronda de preguntas. Recuerden levantar la mano y ser específicos en quién, a qué grupo va dirigida la pregunta. Cintia. Ya, mi pregunta es para el grupo de energías renovables, para la panelista Andra Vázquez. ¿Cuál es la central de biomasa que más aporta con energía eléctrica al país? La central que más aporta con energía eléctrica al país es la central de San Carlos, que justamente viene del ingeniero San Carlos Azucarero. Esta central aporta con el 50% a la energía eléctrica total que es generada por la biomasa. Gracias, Andrea. Siguiente, Elian. Mi pregunta va para el grupo de la biomasa. La pregunta es, para cualquier panelista, si nosotros priorizamos el cuidado ambiental dándole la prioridad a la biomasa de proveer el mayor porcentaje de la producción energética del país, ¿creen ustedes que puedan solventar las necesidades energéticas del país? Ok, bueno. Va mi compañera, ya se la manda. No, no, no me hace nada. Bueno, realmente cubrir con todas las necesidades al 100% no es, obviamente no es posible, porque si bien la eficiencia que tiene la biomasa no es tan grande como se podría esperar, pero si nos despejamos en diferentes aspectos, como es el caso del sector económico, sí solventa en un porcentaje, como mencioné anteriormente, la generación de empleos. También solventa en un cierto porcentaje en la parte ecológica o en el sistema ambiental, ya que habíamos dicho que no es una energía que no contribuye a la formación de gases de efecto invernadero, es decir, no hay acumulaciones más de dióxido de carbono porque este prácticamente permanece en un ciclo con las plantas que libera CO2 y absorbe CO2 para su alimentación. Y bueno, lo que podría es únicamente ser complemento de otras energías renovables. Algo más que agregar a lo que dijo mi compañero Fernando, es que no es que no pueda solventarla del todo, en verdad necesita, por ejemplo, la energía hidráulica para abastecer la energía eléctrica, que es en la que más tendría carencia, pero al mismo tiempo tiene potencial en ella, ya que hay que recordar que tanto de la biomasa se puede obtener metano como un biogás a una turbina que puede producir energía y que tanto el biogás como esta energía se pueden almacenar. Entonces, aunque requeriría de una inversión económica bastante fuerte, a largo plazo es factible. Gracias. Gracias, David. Inge Pablo. Está apagado su micrófono, Inge. Ahí está, mejor. Sí. 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 A ver, para el grupo de la biomasa, cualquier integrante, cuando se habla de obtener energía a partir de la biomasa, ¿de qué estamos hablando? ¿De coger y quemar la biomasa? Así como antes decían de quemar el bagazo de caña y que ya sale 140 megavatios. ¿De energía? ¿O qué se le hace a la biomasa para transformarle en energía? ¿Cuánto? Igual, es que también la pregunten todos. Quisiera saber qué porcentaje de recuperación de energía tiene esto de la biomasa. Y, sí, una pregunta también final de cuál es la energía renovable que más el porcentaje de conversión nos da. Es decir, todas están bordeando que el 20, 25 por ciento, pero ¿hay alguna que destaque o todas están por ahí? Eso, gracias. Bueno, aprovechar la biomasa es de diferentes maneras y depende también del tipo de material orgánico que se tenga. Como es el caso de los estiércoles de animales, ese es empleado, de hecho hay proyectos en el Ecuador que emplean el estiércol para someter a algunos procesos utilizando biodigestores los cuales transforman estos estiércoles en biogás y este gas es utilizado como fuente de energía. Ya, además también nos preguntó sobre el potencial que tiene. Depende de los residuos orgánicos, de los residuos de materia orgánica. Es el caso del cacao que está aproximadamente entre 1,170 más o menos megawatts hora por tonelada de cáscara. El banano es un poco menor, 0.77 megawatts hora por tonelada. Comparando a todo eso, la eficiencia que tiene es aproximadamente entre el 45 a 50 por ciento de eficiencia porque depende del tipo de materia orgánica. Gracias, Fernando. Recuerda que tenemos solo un minutito para responder. Eric, por favor, si es una pregunta para no renovables, adelante. No, Yana, es que quieres saber un tema específico de la biomasa, por eso. Pregunta, pregunta, adelante. Perdón, es que como el otro grupo también habló, o sea, qué pasaba con el CO2, o sea, qué pasa con las emisiones de CO2 producidas por la obtención de biomasa. Porque como ya dijo el INGE, también obviamente todo rastro biológico deja un porcentaje de CO2. Entonces, eso. Gracias. Ok, sí, y de hecho yo también tenía esa inquietud desde el principio porque como toda combustión de producto tiene las emisiones de algunos gases en los que se encuentra el CO2 comúnmente. Pero qué pasa, este CO2 conforma nuestra atmósfera actual. Es decir, es el CO2 que, como bien dices, sale de la biomasa, de la combustión de la biomasa, pero luego es emitido o captado por las plantas para sus procesos de alimentación mediante la fotosíntesis, que ya lo dije anteriormente. Entonces, prácticamente el carbono está haciendo su ciclo, se mantiene en equilibrio, no existe incremento de gases de efecto invernadero, algo que sí pasa con las energías renovables, porque el dióxido de la combustión de esos biocombustibles proviene de materia orgánica que fue proveniente de los subniveles del suelo acumulado durante miles de años. Gracias, Fernando. Cristian, por favor, si es para no renovables. Sí, mi pregunta es sobre el proceso que decían sobre el CO2. ¿En qué países se está ocupando este? Y si es que en nuestro país, o sea, ya se está llevando a cabo alguna prueba de ello. No, actualmente en nuestro país no se realiza esto. Más se está investigando a nivel de Estados Unidos y ya. Ok, chicos, muchas gracias. Ayril. No sé si puedo complementarle algo a la pregunta que había dicho el INGE. Es que se me va el internet y no se me encendía el micrófono. No, ya tenemos que cerrar, por favor. Muy bien, chicos, gracias a ustedes. La siguiente ronda y la última ronda. Gracias. Cristian, no sé si dejaste la manito alzada o tienes alguna duda. Lo siento. Gracias. 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 Ok, espérenme un momento, por favor, y mientras tanto, grupo 11 y 12, alistarse. Gracias. 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 baja cobertura de servicios sociales. El saldo del petróleo en la economía es positivo puesto que todos vivimos en mejores condiciones económicas si no hubiera el petróleo. Con esta introducción ¿cómo ayudar ambientalmente? Es necesario la creación de nuevas tecnologías y compuestos para la perforación de pozos petroleros y gas. Estas tecnologías o equipos deben contar con las más rigurosas normas y regulaciones que garantizan la seguridad operacional. El principal objetivo de contar con componentes más livianos, degradables y menos contaminantes es disminuir el impacto ambiental ocasionado por la pérdida subterránea y derrame en la superficie. Es recomendable utilizar compuestos naturales, el uso de materia prima tales como la concha de coco para fluidos antipérdidas, aceites naturales de palma y mezclas de fluidos extraídos de plantas. Todo esto representa un avance hacia el uso de fluidos más limpios, los cuales podrán disminuir los impactos ambientales en la extracción de los hidrocarburos. Uno de los proyectos aquí en Ecuador que se está realizando es la modernización y repotenciación de los poliductos. En este caso hablaremos del poliducto ambatorio BAM. Este tendrá una longitud de 49.5 kilómetros y un diámetro de 6 pulgadas. que permitirá transportar más de 300.000 galones diarios de gasolina, super, extra, diésel y diésel primul desde el terminal de Ambato hacia el terminal de Río Bamba. La operación de este nuevo poliducto garantizará la calidad y la seguridad de los hidrocarburos al ser transportados de estos por tubería y evitará peligros que represente el transporte terrestre, tanto para los habitantes como para el medio ambiente. Repsol ha desarrollado una tecnología GEDAS, una tecnología pionera capaz de detectar hidrocarburos de forma automática con un tiempo de respuesta inferior a los dos minutos. Estos trabajan para la degradación del suelo atendiendo al principio básico y prevención que se lleva a cabo proyectos de remediación. Si fuera necesario, cuentan con una norma interna corporativa sobre la gestión de suelos y aguas subterráneas con una guía para la evaluación y remediación de suelos y emplazamientos contaminantes y con sistemas que proporcionan una alerta temprana de fugas de tanques enterrados en las estaciones de servicio. Gracias chicos. A continuación, que el grupo que desea hacer una contrarréplica, por favor levanta la mano. Muy bien chicos, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Recuerden que quienes desean realizar una pregunta, especificar a qué grupo y a qué panelista. Nicole. Ya, mi pregunta va para los de energía renovable. Anteriormente en los otros grupos han determinado el porcentaje, se podría decir, de potencial que pueden generar cada una de las energías que se han hablado. Por ejemplo, la anterior, la de biomasa, dijeron que del 30%. Quisiera saber cuál es, en este caso, el aprovechamiento de la energía mediante el motor de combustible combustible interna y si es que es posible aumentar dicho porcentaje para poder generar mayor energía y cómo se podría hacer eso. Y mi pregunta va dirigida para cualquiera de los dos panelistas. Bueno, con respecto a la eficiencia de estas energías, de esta energía de los motores de combustible interna, esta depende de respecto a la potencia del motor y el tipo de motor de, que es uno de cuatro tiempos o de diferente. Normalmente estas eficiencias van desde el 62% al 75% de la electricidad generada por la energía mecánica. Con las nuevas tecnologías se busca aumentar estas eficiencias para que el uso de los motores de combustible interna siga un aumento. Pues, ¿cómo se podría hacer? No estoy muy al corriente de eso, no te podría responder. No sé si mi opinión tiene alguna aportación. Sí, tengo una aportación. En este caso, los motores de combustión interna, conforme más han ido pasando el tiempo, se les va aumentando tanto la capacidad de almacenaje del combustible y la capacidad de rendimiento. Por ejemplo, hay algunos países que ya usan centrales termoeléctricas que no dejan huella de carbón. Gracias, chicos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Yo, yo, yo. Perdón, perdón. Que pablo. A ver, sí, ya me robó la pregunta Nicole Estefanía, pero van a tener muchas más bases para contestar a esta pregunta, chicos. Cuando tomen termo 2, me parece, y estén con el ingeniero Gonzalo Chiriboga y hablen de lo que son los ciclos, el ciclo de Carnot, el ciclo de Otto, el ciclo de diésel, ¿dónde vas a tener una idea de la eficiencia que tienen las máquinas térmicas? De acuerdo que tienen las máquinas. ¿Pero qué? Más o menos están bordeando, creo que el máximo teórico del ciclo de Carnot está por 35%. No recuerdo muy bien. Entonces, que una alternativa, que una alterna nos dé un 30%, como nos decía la biomasa, pues bueno, o sea, no, 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 no suena tan mal en número, número en bruto, ¿sí? Recuerden que también van a aprender, y eso está muy interesante, de que ya vayan preparando la cabeza, esto de que para producir una energía, cuánta energía hay que ponerle, y eso también es motivo de los, de la termodinámica 2 con Gonzalo Chiriboga, ¿no? Bien, más preguntas no tenía, la verdad, gracias, sino este comentario. Ya, Inge, gracias. ¿Aidil? Sí, para el Grupo de Energías No Renovables, ellos hablaron de, prácticamente, un método que impuso Repsol para evitar la contaminación. Quiero preguntarles si ya hay alguna planta o en qué país está una planta que ya haya dado, ya haya logrado lo que ellos prometieron en su plan de objeto, en su plan. Buenas tardes, de hecho ya está en Estados Unidos y en algunas donde tienen para la extracción que sea directo a mares, entonces estos ya vienen incorporados, este sistema que ni bien llega a haber derrame, en menos de dos minutos se te avisa, entonces esto ya está, ya está puesto en marcha ya, entonces, en esos países y en algunos otros, pero más en Estados Unidos. Ok, gracias, Daniel. Una pregunta, ¿Diana todavía no ha logrado conectarse? ¿Diana Guerrero? Dale un segundito, es que está aún con problemas y ya parece que está logrando entrar. Dale, confío. Ya. Bueno, creo que ya terminamos el debate por ahora. Ok, si bien no se puede conectar, esperemos que pueda ya de aquí el otro año para que ella pueda defender un poco el tema que ella le tocó. A ver, chicos, ahora sí, como habíamos hablado en la anterior clase y quedamos en prender las cámaras para que esto sea un poco más divertido. Ya nos quedan solo diez minutitos para hablar un poco de lo que nos permitió aprender el debate, ponernos en la cámara y tratar de defender nuestra idea. ¿Qué les parece a ustedes si no hay ningún voluntario? Ya saben, escojo para que nos diga qué es lo que aprendimos, qué es lo que nos resultó más difícil en esto del debate. Cristian, Cristian Estrella, ¿qué crees que es lo que nos resultó más difícil en el debate? Bueno, a mi parecer creo que la parte de la contrarrespuesta, bueno, en esta parte creo que ahí fue lo que nos faltó más. Era alguno estar preparado mejor para lo que, para incluso dar una contrarrespuesta, la contrarrespuesta de la otra persona, porque sí creo que faltó este tema. Yo les quiero preguntar algo acerca del momento en el que yo levantaba los grupos, que se les acababa el tiempo, el momento que yo levantaba pues la tarjetita, ¿no? Yo les veía que eso ocasionaba que se ponían súper nerviosos. ¿Cómo creen que podemos corregir esto? ¿Cómo creen que podemos corregir esto? Nicole, no levanten la mano, solo hablen. Ay, ya, bueno. O sea, yo la verdad no creo que sea tan fácil de corregir, porque siempre en cualquier situación, así nos quede poco tiempo, de ley nos van a ganar los nervios, lo que sí tenemos que aprender a controlarnos un poquito y intentar acabar la idea que estamos diciendo en el menor tiempo posible. Creo que eso es lo importante, no dejar que los nervios en ese momento nos ganen para que tal vez lo que pudo ser una intervención súper buena de parte de ustedes, y al final, pues por ese poquito de nervios, pues nos haga, no nos permita terminar de la mejor manera, ¿ok? No sé, ahí está el Inge Pablo en la cámara. ¿Qué nos puede dar usted, Inge, como retroalimentación? La verdad me gustó la forma en cómo cambió las disertaciones de cada uno de ustedes desde la semana pasada a ahora. Me gustó mucho la iniciativa que tuvieron los grupos de ponerse un fondo virtual detrás, ¿no es cierto?, con su energía y de colores. O sea, me pareció simpático. Lo que sí, bueno, y está bien, como para una primera aproximación, entiendo de que es la primera vez que ya están topando temas de energía con dos materias, lo que es termo y lo que es cálculos, es un tema súper amplio, súper complejo, algo lo hablábamos el día de ayer. Entonces, claro, muchos de los argumentos están dentro de los lugares comunes. De los lugares comunes me refiero a lo que son, lo que encuentras en la red, que no está mal, ojo, no está mal, está perfecto, denota que han leído, ¿sí? A lo menos con esto del bagazo de caña que me respondió Jean Carlos, bien, o sea, está bien, eso es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno también, me gustó de que les hayan limitado en el tiempo, porque para transmitir una idea, ¿no es cierto?, tienen que ir tomando esa experticia de hacerlo concreto. De hacerlo concreto, esto es algo llamado el famoso pitch en inglés, de que a veces para vender una idea tienes, no, no, no tres minutos como la bondadosa de la Daya les dio, sino a veces tienes un minuto o que nada para conquistar a una persona. Entonces, me gusta mucho porque esta nueva malla nos está dando este tiempo para poder discutir ideas. Y eso está muy bien, chicos, les felicito. Y está bien, o sea, hay que seguirlo ensayando definitivamente, ¿no? Y claro, perder el miedo a la cámara y todas esas cosas, pues no, no es sencillo. Pero bien, está bien, le felicito a la Daya y les felicito a ustedes. Ya, gracias, Inge. Y pues chicos, ya saben, pues todo lo que nos dice el Inge, aparte de eso, vamos a ir trabajando con más cositas en estos talleres, pues principalmente para perder ese miedo, ¿no?, de hablar frente a los demás, tal vez, o de tener esa mejor habilidad, se puede decir, para expresar nuestras ideas y pues también para aprender lo de la materia y divertirnos un poco, que habíamos dicho en la anterior clase. Bueno, chicos, creo que de aquí ya nos vemos el otro año, ya en 2021 nos vemos. Les voy a subir alguna tallerita para las vacaciones de Navidad, para ya empezar en los siguientes... el Inge, Pablo, para ya los siguientes talleres que tenemos, ¿ok? Pues nada, no sé si alguien quiere agregar alguna cosita de, por favor, no volvamos a hacer un debate, o si estuvo súper divertido, volvamos a hacer otro. Por favor, no manden deberes. 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 Navidad, Navidad. Por mil. Niñitos de Navidad, por favor. Niñitos de Navidad, por favor. Es de que sean los regalos de Navidad, ¿ok? O sea, yo vi una publicación de la FEWE y un tipo le ponía el comentario que iba a tener que... o sea que el profesor le estaba mandando deberes para todas las vacaciones y lo peor que la feo le contestó y le decía que solo se queje con dirección de carrera no sé si se refería a que no como que no vamos a tener deberes o a que se refería la feo se refiere a que te puedes quejar en dirección de carrera pero no hay deberes no, no, si hay deberes si hay deberes si hay deberes si hay deberes no sé si el Inge Pablo les mandó algún deber también ya ven, no les mandó nada entonces de la Inge Sean igual si tiene espíritu navideño por favor no difamen que no les he enviado nada ayer solo les dije que ya podrían haber hecho 30 ejercicios de los libros pero no les he enviado nada indirectamente es que su palabra es de ella claro indirectamente eso indirectamente me suena a deber eso ya cuenta indirectamente dice hagan no sé eso ya bueno chicos a ver sí, sí habrá un debercito de mi parte será cortito tratando de que no sea pues no sea algo que se sienten a estar busca y busca voy a tomarme el tiempo de hacer algo didáctico para que no sea un tormentoso para ustedes como les había dicho desde el inicio mi idea no es que sea esta parte de los talleres una carga para ustedes sino pues que aprendamos sobre todo la idea de no estar mandando trabajos 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 que simplemente les quiten el tiempo y que incluso a ustedes les va a provocar que no tengan ninguna gana por hacerlo ya nada chicos entonces nos vemos el siguiente año espero que tengan unas bonitas vacaciones y mandarán memes y feliz navidad del fin de año para todos chicos chao gracias Daya igual gracias Daya gracias Daya que les vaya bonito gracias Daya se portan bien todos adiós adiós